Volvemos con nuestro experto en derecho de deportes de montaña para preguntarle ¿Qué sucede en otras comunidades autónomas? En este momento aproximadamente la mitad de las comunidades autónomas tienen una normativa de tasas que incluye el rescate, no solo en montaña. En general, cuando hay riesgo o negligencia por otros motivos también, no solo en montaña. Y estas comunidades autónomas comenzaron el año 2005 por Cataluña que en los siete primeros años no puso ninguna sanción y luego, bastantes años después, había puesto dos. Por tanto, es que no se están practicando. Y la verdad es que la mayoría de las comunidades autónomas que le han puesto en su ley ni siquiera la han aplicado en ningún caso. En cuanto a cuantías, en algunas tienen establecidas cuantías de hasta 3.000 euros. Desde mi punto de vista, en Aragón es contraproducente. En Aragón lo que queremos es que vengan turistas, que venga la gente. Pues no vamos a estar asustando o diciendo que vamos a cobrar. Lo lógico es abrirles los brazos y que vengan los turistas y que sepan que además van a ser rescatados. Que no hay que hacer nada especial, sino dejar las cosas como están. Los bomberos son los encargados de los rescates en Cataluña. Se puede llegar a plantear el cobro cuando hay negligencia. Al igual que en Asturias, donde actúan los bomberos y la Guardia Civil. En el País Vasco, ignorar las alertas meteorológicas o carecer de equipo básico podría ser considerado imprudencia y se puede valorar su cobro. Pero la verdad es que el número de casos en que se ha aplicado ha sido bajísimo. Yo creo que en toda España no llegará a 30 casos.